Pueden cantar en esta Ya la luna baja en tobogán Reboleando su sombrilla de azafrán Quien la pesca con la cañita de bambú Se la lleva a Xiuquiu Ya la luna viene para aquí A robar un crisantemo del jardín Ya la luna viene por allí Su kimono dice no, no y ella sí Quien la pesca con la cañita de bambú Se la lleva a Xiuquiu Se la lleva a Xiuquiu Ya la luna baja muy feliz A polvarse con azúcar la nariz Ya la luna en puntas de pie En una tacita china tomate Quien la pesca con la cañita de bambú Se la lleva a Xiuquiu Ya la luna vino y le dio dos Por comer con dos palitos el arroz Ya la luna baja desde allá Y por el charquito Quito nadará Quien la pesca con la cañita de bambú Se la lleva a Xiuquiu Se la lleva a Xiuquiu Muchas gracias